Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado de Maús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron por el semblante triste y uno de ellos llamado Cleofás le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo a demanda de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Estando en la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Entonces se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once, a los demás que estaban con ellos y estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y desapareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es una hermosísima catequesis que nos trae San Lucas. El último capítulo, ¿verdad? El capítulo 24. Cierra aquí San Lucas con el capítulo 24, la catequesis, los discípulos de Maús. Hay muchas cosas, ¿verdad? Es el proceso de todo cristiano. Primero, nos está presentando que estos dos discípulos, dos discípulos, comunidad. El número dos siempre significa comunidad. Nosotros sabemos, ya hemos repetido tantas veces, queridos hermanos, importante que volvamos a recalcar. como comunidad, como iglesia. ¿Por qué? Esos son influencias protestantes del año 1500. Lutero. La sola escritura, sola escritura. Como si fuese que la escritura se escribió, no sé, que cayó del cielo, ¿verdad? No. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, se escribe en la comunidad, se escribe en la iglesia. Se escribe en la iglesia. Entonces, la Biblia es un libro pedagógico que se escribe a través de los profetas, a través de los escritores sagrados, a través de la comunidad que reflexiona, que entiende cómo Dios trabaja en su vida, en nuestra vida. Y desde ahí, entonces, nosotros somos capaces, ¿verdad?, de hacer un camino y de entender lo que Dios nos pide. En la iglesia, en la comunidad. Por eso la Biblia es de la iglesia. Y por eso te dice dos que están desanimados, porque ellos están diciendo que caminan de nuevo hacia Emaús. De Jerusalén hacia Emaús. Después de la muerte de Jesús, estos discípulos están diciendo, o sea, la comunidad cristiana está diciendo Entonces dice, ellos se ponen en camino. Fíjense que esto no lo encontramos solamente. Este es Lucas, ¿verdad?, capítulo 24. Pero lean un poco también San Juan, capítulo 21, la misma cosa. Pedro está ahí con sus amigos, con los discípulos y otros más. Vamos a pescar. Sí, nosotros también vamos contigo. Eso es volver de nuevo a aquello que nosotros hacíamos antes. Esa es la gran desilusión de la comunidad cristiana. Esa es la desilusión. Y ese es el pecado que nosotros hasta ahora seguimos llevando. Muchos de nosotros dícenlo. Y sin embargo, el Señor había sido, hizo lo que tenía que hacer. El problema es, o el asunto es, y es un problema para nosotros, que ahora somos nosotros. Había sido que tenemos que continuar. Somos nosotros. Había sido que tenemos que asumir. No es que él vino a darnos toda la torta pronta, con la velita encendida, y peyunte más la torta. Sino que, y ande ya la harina, la azúcar, etcétera, jande ya la torta, jande ya la preparada del reino de Dios. Ah, eso es diferente. Pero nosotros pues siempre, por eso yo les estaba diciendo, esta pues es una influencia, después de Lutero, la influencia protestante, en el cual hay un intimismo. Yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, y nos volvemos tremendos egoístas, mirando nuestro ombligo. Y no te das cuenta, que vos cuando estás robando, no es que le estás robando a Dios nomás. A Dios le robás en el principio, en los valores de tu honestidad. Con eso estás fallando con Dios. Pero estás fallando con tu pueblo, con tu gente, porque estás hambreando. Le estás dejando sin educación, le estás dejando sin ruta, le estás dejando sin asfaltado, le estás dejando sin empedrado, le estás dejando con basura en la calle, le estás dejando ignorante, entendeba, upéaco y ségina, la intimismo, porque es a upa la plata, porque es semondá, porque es pea la peama. Y esa es la realidad que nosotros vivimos, verá, lastimosamente todos los días. Y nosotros queremos seguir mirando angelitos, verán. Y butoigo, la llarecobete y religión en donde no nos preocupemos del cambio de la persona, del hombre, ¿verdad? El hombre responde a Dios, pero el hombre que responde a Dios no está separado de su comunidad y de sus hermanos. Él mismo somos las mismas personas, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es lo que no llegamos a entender? Y entonces le metemos a toda la religión como una cosa desencarnada y no queremos entender de que Dios se ha encarnado. Y entonces se desaniman y se van a sus casas. ¿Qué comentaban ustedes por el camino? Les pregunta Jesús mismo, ¿verdad? Esta es la forma machéutica, como decía Sócrates, ¿verdad? Ustedes me tienen que responder. ¿Qué es lo que ustedes buscan en su vida cristiana? ¿Qué es lo que ustedes buscan en su vida cristiana? ¿Qué es lo que buscan en su vida cristiana? ¿Qué es lo que buscan en su vida cristiana? ¿Por qué voy a decir que sos cristiano? ¿Qué te bautizaste? ¿Qué significa ahora vos eres cristiano? Que recibiste un poco de agüita y que ahí te hiciste ya cristiano y ahora viva la pepa. Ahora es ya por la yaposea. Eso no es el cristiano. Entonces Jesús les cuestiona, ¿qué es lo que ustedes comentaban por el camino? ¿Qué es lo que ustedes estaban esperando? ¿Qué es lo que ustedes querían? Y miren, porque les responden, ellos se detuvieron con un semblante triste porque viste que ellos querían todo hecho así, entregado con llave en mano, como se dice, ¿verdad? Entonces uno llamado Cleofán le respondió, tú eres el único, ¿viste? Esa idea de Dios, ¿verdad? Eso es lo que les quiero decir. Eres el único que ignora lo que pasó en estos días. Y vota que te Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que sucedió? Ellos le respondieron, los referentes a Jesús, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo nosotros somos sacerdotes? ¿Qué me lo entregamos para condenar lo crucificado? Nosotros, aquí está. Esto es lo importante que tenemos que saber. Nosotros esperábamos que fuera Él quien hiciera todo. Nosotros esperábamos que Él hiciera todo por nosotros. Pero entonces, ¿dónde estamos, verdad? Entonces, pero todo esto ya van tres días, ¿viste? Ellos están esperando, están esperando, están esperando, nunca ando y como hay, oye. Entonces, queridos hermanos, esta catequesis sigue, 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 sigue. Ojalá tuviésemos más tiempo y ustedes también quisieran escuchar más, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero no les quiero cansar, ¿verdad? Pero es para reflexionar y para entender. El Señor nos llama a un compromiso. Porque Él ya nos dio todo. Otros cristianos que tenemos que traer la presencia, los valores de Dios para nuestro pueblo y para nuestra gente. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!